¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshinipag Y chicos, estamos aquí con el evento recién salido del horno Vamos a hacer el desafío, posada Wansu a domicilio Y les voy a decir exactamente dónde está esa persona a la que hay que entregarle la comida, ¿vale? Nosotros nos venimos aquí al pueblo Minjung y venimos aquí Justo aquí está la persona a la que hay que entregarle la comida, ¿vale? Entonces, dice, no puedes ni correr, ni volar, ni escalar Por lo que tenemos cuatro teleport, tenemos esta estatua Esto está muy alto, por lo que nos vamos a tener que tirar Y dice que no podemos hacer mucho jiteo porque nos quitan la comida Tenemos este teleport por aquí, lo he intentado con este teleport Y el problema es que esto está... tienes que escalar Si vienes por aquí tienes que escalar, así que no te da tiempo en venir por aquí Este teleport está súper lejos y yo recomiendo venir a este dominio porque está muy fácil hacerlo desde aquí Porque tú vienes por aquí y justo ya te tiras ahí Y nada, chicos, vamos a hablar con... Con el sorprendente y ansiado Nos va a decir que no podemos ni correr, ni volar, ni... Ni escalar, así que nada, vamos para allá De momento, yo por lo que viene el recorrido No hay ningún hillichur, hay un slime Pero tampoco nos pone muchos impedimentos Y nada, chicos, nos vamos a este teleport que está aquí Nos vamos al dominio ese Y nada, chicos, el slime tampoco... Tampoco que esté por el camino O sea, está ahí Pero ni siquiera nos ataca, ni nada Así que no creo que esté puesto por el desafío Sino porque está de por sí ya en el mapa Así que desafío súper, súper, súper fácil Yo creo que más que el anterior O sea, me resulta raro que sea tan fácil hacer este desafío Así que nada, venimos aquí y nos movemos por aquí Recuerden que no pueden correr, ¿vale? O sea, nos quedan 60 segundos y la marca está en el minimapa Vale, vale, ahora hay una serie de slimes O sea, una serie de hillichur Antes no me salieron Antes no me salieron los hillichur Así que hay que tener mucho cuidado con los hillichur estos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con los hillichur Antes no me salieron los hillichur, antes, ¿eh? O sea, se me ha bugueado antes Y no me han salido los hillichur Por eso estaba diciendo que no había nada Eh, vale, pues nada, chicos Lo único que tienen que hacer es un poco esquivar Esos tres hillichur que están ahí Y venimos por aquí Y aquí van a ver a la persona, ¿vale? Aquí van a ver a la persona Se tiran aquí Y perfecto Le entregamos la comida Vale, pues lo más que tienen que hacer Es tener cuidado con los tres hillichur esos que salen Tienen que estar muy pendientes a las flechas Que nos están tirando Porque eso sí que... Si te da una flecha seguro que te lo quita la comida Entonces, eso es el mayor cuidado que tienen que tener Porque de tiempo van sobrados Y es súper fácil hacerlo Así que nada, chicos Espero que les haya gustado bastante el desafío Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!